Este es el Centro Espacial Lyndon Johnson en Houston, Estados Unidos. Aquí reciben su entrenamiento todos los norteamericanos que viajan al espacio. Hasta hace pocos años, dicha labor estaba exclusivamente reservada a hombres, pero desde 1978, personas de ambos sexos integran el cuerpo de astronautas de la NASA. Por eso hoy en día acá, además de Sally Ride, otras siete mujeres se preparan para tripular el transbordador espacial. Estamos en el interior del edificio 9A del Centro Espacial de Houston. Aquí hay múltiples simuladores de vuelo del transbordador donde los astronautas ensayan sus tareas antes de cada viaje espacial. Uno de los trabajos importantes que cumplen los especialistas de misión es el manejo del brazo que tiene la nave para mover carga, como por ejemplo los satélites que pone en órbita. Y esa es, entre muchas otras, una de las labores que realizarán las mujeres norteamericanas en el espacio. En este momento vemos a Judy Resnick operando el brazo, de 17 metros de largo, que fue construido en Canadá y cuyo desarrollo costó originalmente 100 millones de dólares. Cada uno de los transbordadores norteamericanos tiene en este robot computarizado una pieza fundamental. Por ello, para el próximo vuelo del Challenger, Sally Ride ha practicado intensamente el manejo del brazo, por cuanto esta será una de sus principales misiones a bordo. Y cuando ella repita estas maniobras en el espacio, se convertirá en un personaje mundial. La joven que ingresó a la NASA en 1978, y que hoy tiene 32 años, será la primera norteamericana que sale de la atmósfera terrestre. Ex tenista, con un postgrado en física en la Universidad de Stanford, y ex profesora en ese mismo centro de estudios, esta astronauta constituye la avanzada de los frecuentes viajes que efectuarán al espacio las mujeres en un futuro próximo. Control de misión de Houston. Desde aquí son dirigidos todos los viajes de naves espaciales tripuladas norteamericanas. Antes de su vuelo en el Challenger, acá, Sally Ride cumplió importantes tareas. Desde este lugar, fue la encargada de las comunicaciones con los astronautas que tripularon el Columbia en sus vuelos orbitales números 2 y 3. El diálogo que escuchamos es uno de los tantos que Sally tuvo con Joe Engel y Richard Trulli cuando ellos se encontraban en el espacio en noviembre de 1981. Este trabajo es uno de los más importantes durante los vuelos, por cuanto a través del puesto en que se encuentra el astronauta en estos momentos, entran y salen todos los contactos de voz con los hombres que están en órbita. Prueba de ello es que para que el presidente Ronald Reagan se comunicara con Engel y Trulli directamente al Columbia, Sally tuvo que dejarle por un momento su lugar. En el vuelo siguiente del Columbia, efectuado en marzo de 1982, Sally Ride volvió a cumplir esta misma función. E, inmediatamente después, se integró al entrenamiento final junto a los cuatro hombres que tripularán con ella el Challenger en las próximas horas. Mundo. Solo por REC. La televisión de nuestras vidas.